Hay algunos que dicen que esto es moda Que no pesca la punta y se ponen a ladrar Pero este ritmo de que eras chiquitito Recuerdo que mis tatas se ponían a danzar Hay algunos que se hacen los cartuchos Que dicen yo no bailo, se ponen a fumar Esos mismos se toman un copete Se sacan la chaqueta y lo hago bailar Después terminan casi en pelota Métale y ponga con la cerveza Le tiran mano a la que se cruza Y se pone loco de la cabeza Le tiran mano a la que se cruza Y se pone loco de la cabeza El día que yo me muera, me muera Es lo que me da de cumbia El día que yo me muera, me muera Es lo que me da de cumbia El día que yo me muera, me muera Es lo que me da de cumbia El día que yo me muera, me muera Es lo que me da de cumbia La tranza en cumbia trae este ritmo Que es la pachanga con sabor La tranza en cumbia suena bien rico Porque esta toca de corazón Nicolás Hay algunos que bailan con desprecio Que dicen no me gusta y no quieren cantar Pero no falta el amigo prendido Que lo vacía un rato y se ponen a huevear Hay algunos que no esconden su gusto Que escuchan una cumbia y saltan a bailar Esos mismos los que gozan la vida Ellos nunca andan tristes y saben disfrutar Después terminan todos bailando Metal y ponga con la cerveza Hace trencito, vasito rico Y termina en piojo arriba la mesa Hace trencito, vasito rico Y termina en piojo arriba la mesa El día que yo me muera, me muera Quiero que me canten cumbia El día que yo me muera, me muera Quiero que me canten cumbia La tranza en cumbia trae este ritmo Que es la pachanga con sabor La tranza en cumbia suena bien rico Porque esta toca de corazón Y se va ¡Tranza cumbia! ¡Se acabó! ¡Tranza cumbia!